Uff, he sobrevivido al mejor partido de la Champions. Vimos a los dos mejores equipos de Europa sin duda. Creo que después de este partido Camamiga tiene que jugar siempre en el mediocampo. Exhibición de táctica, goles y jugadores. Partido de nivel altísima donde habían tres goles ya en el minuto 15, pero creo que el Madrid deja pasar oportunidades. En mi opinión Vinicius y Rodrigo hicieron un buen partido. Hay gente criticando a Vinicius, pero hizo dos asistencias, aunque sí fallaron mucho los dos. Es un golazo el de Bernardo Silva, pero lo del Unín es una cantada escandalosa. Otra secada de Rudiger a Haaland. Lo de Toni Kroos es legendario, casi que como siempre, pero cuando entró Luka Modric, ¿cómo cambió el partido? La serie la veo complicada, el Madrid nunca ha ganado en el Etihad, pero si hay un equipo que puede eliminar este City en Champions, es el Madrid. Me quedó con un mal sabor de boca porque siento que el Madrid pudo haber hecho mucho más, al igual que el año pasado me entran flashbacks de ese primer partido. Falló en muchas ocasiones, pero hay que creer. Aunque hay una diferencia, el Madrid el año pasado venía de ser campeón en el 2022 y todo el mundo exigía que el Madrid tenía que pasar contra el City en la vuelta en el Etihad, después del empate. Pero la verdad es que al Madrid le va mejor cuando no lo toman de favorito.